Ufff... Pensé que ya había grabado esta reseña. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy yo me encuentro mucho muy bien. Aquí es un amigo de Bloodjumbeo con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les traigo a Nitro Zeus, clase Voyager de Transformers The Last Knight. Y... ¿Qué les puedo decir? Es decir, creí que ya había grabado su reseña. Ahora que estuve revisando todas las listas de reproducción y cosas pendientes que puedo subir en el futuro. Que no es la única que me di cuenta que no he subido. Pero lo importante es que de esta línea en particular me quedan todavía dos. Incluyendo a esta que no reseñé. No entiendo por qué. Sobre todo a este muchacho que ya lo había mostrado corriendo una comparativa. Me parece que la de Scorn. Y... no sé. No sé qué pasó. Pero bueno, aquí lo tenemos y aprovechando que no he comprado Studio Series. Luego les platico por qué. Pues hay que aprovechar que este molde ya fue utilizado no una sino dos veces. Entonces, todo bien, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos para que lo podamos ver. Aquí tenemos a Nitro Zeus en este modo Jet. Muy bonito. Me gusta mucho este modo Jet. Muchos dicen que no se parecen absolutamente nada en el modo alterno que... Pues vaya, se transforma en la película. Pero... No es como que lo hubiéramos mucho tiempo transformado. Además, ¿quién volvería a ver Transformers de Last Night? ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me da mucho asco! Eh... Aquí tenemos este modo Jet bastante bonito. Me gusta. Lo que vemos aquí está bien implementado. Digo, si ya lo volteamos, pues ahí se puede ver al pobre robot agonizando de dolor. Ahí todo hecho bola. Por favor, matame. Cada momento de mi vida es una agonía. Pero... Muy bonito. Se ve bastante padre. Me gustan los colores. A pesar de que tiene el síndrome del gris Hasbro. Porque pues viene con este... Este típico plástico que usa Hasbro en muchas de sus figuras. Hasta eso no se ve mal cómo se ve el acabado. Hasta llega a verse cierto tono perlado. Eh... Se ve bien. Digo, hay que ponerle mucha atención a la luz para que se pueda apreciar. Pero está muy bonito. Está muy, muy bonito. Pero pues ahí tenemos aplicaciones de pintura sencillas. Negro en toda la nariz del Jet. Estas franjas en color grafito. Otras franjas verticales en rojo. Y aquí tenemos los logos de Septicom que... Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Muy bonito. Aquí también tenemos más grafito. Muy, muy bien. Se ve bastante... Bastante bien implementado. Me gusta mucho este modo alterno. Se ve muy bien. Eh... Vamos con sus accesorios de una vez. Que aquí pueden apreciarlo. Que son estos racks de misiles. Ok. Ahí se puede ver el conector. Aquí está el huequito al ladito de la turbina. Muy bien. Vamos a sacar este también. Que... Vamos a acercarnos para que los puedan apreciar. Y ahorita metemos la mano porque está muy blanco esto. Ya aprendimos con las figuras blancas. Ahí se puede ver el detalle. Tiene esculpido. Pero pues está en un color blanco. Pero... Se me hace muy tonto. No sé de quién fue la idea. El plástico base de esto es del mismo gris Hasbro. No entiendo por qué rayos lo pintaron de blanco. ¿Por qué no lo hicieron ya de lleno con plástico blanco? Si... Pues es una pieza sólida. No tiene ni siquiera algunos relieves o resaltan cosas del esculpido. O sea... No puede ser. En fin. Son detallitos. Ok. Vamos a transformarlo. Pero... Este muchacho lleva un proceso no difícil. Pero sí lleva un ratito. Entonces espero no tardarme mucho con la transformación. También es como la tercera vez que grabo su reseña. Y nomás no acabo. No me termina de gustar o me tardo. Pero bueno. Como podrán ver. Pues vamos a empezar con su tren de aterrizaje. Y... ¿Qué les parece si comenzamos desde arriba? Vamos a desconectar las alas. De esta forma. Aquí se puede ver el conector. Aquí adentro hay una unión. Ahí se puede apreciar. Simplemente las vamos a desconectar. Y las vamos a elevar para que no nos estorben en el proceso. Y ya si quieren de una vez. Vamos a hacer espacio un poquito. Desconectamos toda esta parte de atrás del jet. De los alerones. Ahí está. Aquí se puede ver el conector. Ahí está una pequeña unión. Y pues ya nada más lo vamos a... Vamos a hacer esto así. Y ya lo vamos a pasar aquí para que no nos estorbe. Ahorita conectamos todo. Y ya comenzamos con el proceso. Vamos a desconectar todas estas placas laterales. Aquí hay una conexión. Y aquí hay otra que ahorita van a ver. Vamos a desconectarlos con cuidado. Hasta eso se unen bastante bien. No al grado de que están rígidos. Pero sí... Sí... Sí se afianzan bastante bien. Aquí está el conector. Ahí está la unión. Donde... Donde podrán ver que... Pues es el pie, ¿no? Vamos a hacerlo hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Y rápido. Porque esto, 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 esto... Lleva su tiempo. Ahí está. No lo hagan así como yo. Me pasé de brusco. Ok. Ya tenemos todo esto así. Vamos a acomodarnos. Porque sí, está un poquito estorboso esto. Vamos con la parte de los brazos. Como podrán ver, pues ya tenemos libre todo esto. Lo que vamos a hacer es así como está todo este ensamblaje. Lo vamos a jalar hacia la izquierda. Y hasta que... Antes daba click esta pieza. Pero ya no. Pero hasta donde vean que ya... Ya no mueve más. Y se traba. Ahí es. Y ya tenemos el brazo izquierdo. Simplemente vamos a sacar su manita. Y eso es todo. Ahora. Para sacar el brazo derecho. Como podrán ver, pues es la nariz del jet. Pero me van a decir. Oye. ¿La pierna no está estorbando? Sencillo. Hay una bisagra en la pierna. Que nos va a permitir hacerla hacia adelante. Y al hacer esto. Pues vamos ahora sí. Para desconectar la nariz del jet. Ahí está. Ahí se pueden ver. Vamos a hacerle un lado. Dos conectores. Es este. Y es este. Y ya con esta libertad. Vamos a angular todo hacia arriba. Y aquí hay una doble bisagra. Tanto adentro como afuera. Entonces la primera bisagra nos va a permitir subir totalmente el brazo. Y la segunda va a conectar con el resto del ensamblaje. Y listo. Ahí está. Si dio clic. Ya está conectada. Ya tenemos el brazo en su lugar. La pierna la regresamos a donde estaba. Y aquí hay varias bisagras que nos van a permitir angular todas estas placas para formar su ingle. Y aquí está el conector que nos va a permitir unir todo esto. Y darle forma. Ahí se puede ver. Hay que esperar a que se una. Listo. Ya se unió. Vamos a angular esto en su lugar. Vamos a acomodar sus pies. Nitro Suce está agarrando forma. Vamos a con esta placa de la cabeza. Vamos a irla bajando. Y como podrán ver pues la cabeza está muy arriba. Entonces lo que vamos a hacer es ir bajando esta placa chiquita. Ojalá se pueda ver esa que sostiene la cabeza totalmente hacia abajo. Y esto ya nos va a dar libertad de bajar todo esto. Hasta que conecte. Dame un segundito. Ahí está. Y ya nada más rotamos la cabecilla de Nitro Suce. Bastante bien. Vamos con la parte divertida de la transformación. En este caso pues vamos a convertir las alas en turbinas. Para esto vamos primero a bajar. Vamos a angular esto para que no nos estorbe. Y aquí está un conector ahí adentro que nos va a permitir sostener todo este kibble. Ahí está. Y hecho esto vamos ahora sí. Aquí hay muchísimas bisagras. Entonces esto nos va a permitir comprimir todo esto bastante bien. Vamos a levantar la turbina de esta forma. Luego vamos aquí abajito. Ahí se puede ver esta placa. Lo vamos a meter. Ahí está. Ahora sí que todo lo que es el ala lo vamos a ir comprimiendo. Ahí se puede colapsar primero. Vamos con la segunda. Esta no la metemos totalmente hasta llegar a la última. Vamos a elevar tantito la turbina para que libre. Porque ahí se me olvidó mencionar. Aquí se puede ver que la turbina tiene un pequeño hueco. A ver si me permite enfocar. Ahí está. El pequeño hueco. Que pues va a permitir que conecte en esta protuberancia. Me estoy alejando y por eso se está oscureciendo la toma. De esta forma. Ahí está. Dele amor y dele cariño para que se vaya acomodando. Y ahorita ojalá no nos pase. Pero esto no está muy bien implementado. Pero ahorita esperemos que no nos pase. Vamos a levantar la turbina. Vamos a empezar a comprimir la ala. Levantamos la turbina levemente. Conecte todo. Le damos cariño. Le damos amor. Y ya transformamos las alas. Bastante ingenioso. Y ya para terminar. Vamos con la nariz del jet. Vamos a hacerlo desde abajo. Vamos a dividirlo en dos. Con mucho cuidado. Porque también la última vez que intenté reseñarla me lastime. Todo fue en vano. Porque esa reseña no me gustó. Ahí se puede ver. Desconectamos todo esto. Lo vamos a elevar. Vamos otra vez hacia arriba. Y vamos a hacer esto. Y lo vamos a angular. Hay doble bisagra. ¡Ay! Se me olvidó. Claro que sí. Que la cabina del jet se abre. ¡Ay para quien guste! Se me olvidó mencionar ese detalle. Ahí está. Muy bonito. Ok. Regresando a nuestra programación. Ya tenemos esto transformado. Y aquí hay unas placas negras abajo. De lo que es el cañón. Nosotros simplemente los vamos a sacar. Para darle una forma. Una especie de ballesta. A Nitrosus. Y eso completa a el buen Nitrosus. En su modo robot. Vamos a alejarnos un poquito. Porque si está medio estorbosa en la toma. Y ahí está amigos. Ya en su modo robot. Muy. Muy bonito. Quiero que lo vean bastante a detalle. Vamos a acercarnos tantito. Para que puedan ver los detalles. Que pues lamentablemente. Tiene los problemas de esta línea. Que el esculpido es muy bueno. Vean el detalle del pecho. Pero la pintura. No. No más no. No da. Digo los pequeños detallitos. Eso se los di cuando la compré. Esta figura ya tiene. Lo que tiene la película. Tres años. Obviamente. Y también. Es lo que tiene conmigo. Es en el año que la compré. Pero vean. Vean los detalles. Se ve bastante padre. Tenemos. Nuevas aplicaciones de pintura. De color. Como bronce. Es lo que es el pecho. Lo que son los pies. Muy muy padre. Se ve muy bonito. Es un modo robot. Interesante. Me gusta la forma. En la que se comprime las alas. Y desaparece el kibble. Eso está bastante bien. Aquí está la razón. Por la que les dije. Que se me hace tonto. Como estaban. Los logos de septicón. Porque se quedan de cabeza. Dije. Bueno. Entonces. ¿Por qué no los pusieron? No importa. Se quedan atrás. Tenemos un logo de septicón. En el pecho. No nos podemos quejar. Bla bla bla. Pero se me hace muy tonto. Esos detalles. Un trabajo. Tenían solo un trabajo. Ahí está amigos. Muy bonito. Para completar su diseño. Aquí tenemos estos misiles. Que pues ahí se puede ver. Que las turbinas también tienen estos huequitos. Que nos van a permitir conectarlos. Ahí está. A ver si se ven. Porque son blancos. Y se van a perder en el fondo. Y como están atrás. Pues menos. ¿Verdad? Ahí se puede ver. ¿No? Sus bordecitos. Ahí para que más o menos lo. Lo vean. Digo. No los pondría. Y nadie se daría cuenta. Pero bueno. Gimmicks. Pues no tiene. Mucho valor de juego. Que digamos esta figura. Se me hace muy muy divertida. La forma en la que. Tiene este cañón. Pero si para ustedes. No es suficiente. Si nos vamos al propulsor del jet. Del brazo izquierdo. Si nosotros lo extendemos. Ahí tenemos otra arma señores. Muy divertido. Este gimmick me gustó mucho. Muy muy bien pensado. No recuerdo si esto lo tenía en la película. Repito. No he vuelto a ver The Last Knight. No está en mis planes ver The Last Knight. Y vean. Se ve muy muy bonito. Me agrada. Un valor de juego muy interesante. Digo. Es lo único que tiene. Que nos puede ofrecer para. Pues entretenernos. Y muy bonito. Muy bonita esta figura. Eh. ¿Qué más podemos decir? Pues. Lo que ustedes ya saben. O lo que algunos de ustedes ya saben. Los que no. Se los explico. La cabeza. Por alguna extraña razón. Tiene. Eh. Está unida. Al cuerpo. Mediante un conector. Titan Master. Regresando pues a lo que era. Esa. Esa bella colección llamada. Titan's Return. Ahí se puede ver. Un con. No. Digo. No tiene. Una cabecita. Solamente es como el conector. Si está como medio pelada. Es que tiene barniz. Es porque no se afianza muy bien al cuerpo. Y si ustedes llegan a tener alguna figura de Titan's Return. Ustedes saben que cualquiera. Todas las figuras son compatibles. Aquí tenemos a este muchacho. Próxima reseña. Por cierto. Aquí lo tenemos. Ahí está el conector. Ahí se ve el huequito. Y si ustedes. Les llega a dar la curiosidad. Lo conectan. Digo no conecta muy bien. Ah no. Si mira. Está medio floja más bien. Pero es compatible. Es totalmente compatible. Se ve. Se ve curioso la forma. Pero es totalmente compatible. Entonces si quieren hacerlo. Son totalmente libres. Está. Es curioso. Digo. Están los rumores que decían de la película. Pero. Eso ya no nos vamos a meter en esos temas. ¿Verdad? Pero bueno. Ahí está. También mencionado ese valorcito de juego. Bastante. Bastante padre. Y pues bueno. Muy bonita figura. La verdad es que. La verdad es que está muy muy bonita. Digo. Para ser de la línea que es. Es de las mejores. Es sin duda alguna. Articulation. Vamos con la articulation. Su cabeza puede girar los 360 grados. Sin ningún problema. Se puede inclinar hacia arriba. Bastante bien. Hacia abajo. Muy poquito. Ahí se puede ver un juego lateral. Bastante gracioso. Digo. Repito. No se afianza muy bien la cabeza. Con el cuerpo. Ojalá solo sea mi. Ejemplar. Si ustedes tienen. Ya sea esta. O cualquiera de las otras. Ojalá no la tengan. Pero bueno. Sus brazos se pueden extender. Hasta este punto. Pueden girar los 360 grados. Sin ningún problema. Sus bíceps pueden girar 360 grados. Sus codos tienen una flexión simple. Pero pues. Funciona. Ahora si que para lo que es. El brazo derecho. Está un poco más limitado. Que el izquierdo. Por aquello del cañón. Pero aún así se puede flexionar. No hay articulación en las manos. No hay articulación en la cintura. Sus piernas. Se pueden flexionar. Hasta este punto. Hacia atrás. Un poquito. Porque está limitado. Hay partes que chocan. Y si lo fuerzan. Pues van a desconectar todo esto. Como vieron. Sus rodillas. Ah bueno. Si. Sus muslos. Perdón. Pueden girar 360 grados. Bastante bien. Las rodillas. Se pueden flexionar bastante bien. También su pequeña rodillera. Se puede flexionar. Sin problema. Y pues los pies tienen. Una muy buena punta. Y un talón medio decente. Pero pues no sirven mucho. Ya que no tienen pivote. Sin embargo. Para lo que es. Este muchacho. Está. Bastante. Bastante. Bien. Articulado. Y en cuanto a su estatura. Pues Nitro Suce. Está de buen tamaño. Tiene un. Tiene una altura aproximada. De la cabeza. A los pies. De 17 centímetros y medio. Aunque si quieren tomar la altura. Hasta el. El límite de sus cuernos. O hasta. Las turbinas. Que son más o menos. A la misma altura. Pues llega. Sin problemas. A los 18 centímetros. Aquí lo tenemos. Junto con su compañero de Wave. El buen Scorn. Muy buenas figuras. Muy buenos Voyagers. Se ven bastante bonitos. Los dos. Genial. Preciosos. Y hermosos. Aquí la comparativa. Que no puede faltar. El buen Optimus Prime. De la misma línea. Y podemos ver. Que prácticamente. Son del mismo tamaño. Se ven bastante bien juntos. La que no puede faltar. El jefazo. El buen Megatron. Aquí los tenemos. Megatron es ligeramente. Más alto que él. Así que. Se puede ver. Que la escala entre ellos. Pues funciona. Más o menos. Pero pues se ve bastante bien. La jerarquía de tamaños. Y ya nada más. Para divertirnos. Aquí lo tenemos con Armandito. Y pues bueno. Nada más para. Diversión. Y porque este muchacho. Lo que hizo en el canal. Guau. Maravilloso. Vayan a ver su reseña. Si no la han visto. Bastante. Bastante divertida. Y pues bueno. Para que más o menos vean. La. Imponencia. De Nitrosus. Y bueno. Pues ya para finalizar. Pues ya. Solamente hay que resaltar. Lo que. He estado diciendo. En toda la reseña. Muy buena figura. Creo que es de las mejores Voyager. De esta línea. De la. Quinta película. De hecho. Los Voyager. Salvo Grimlock. Que fue un repintado. Pues hicieron bastantes cosas buenas. Y este muchacho. Es creo. Como dije. De los mejores. Digo. No por algo. Lo están reutilizando tanto. Muy bonito. Muy bonito. Bastante recomendable. Ya sea. Si quieren conseguir. A esta versión. O como le hicieron. Como Thunder Cracker. O inclusive. Ese de los robots. De Age of Extinction. Cualquiera de las versiones. Está muy bien. El molde es muy bueno. O ya depende de ustedes. En que personaje. Lo quieren ver. Pero definitivamente. Es muy recomendable. Muy bonito. Muy. Pues ahora si. Que para lo que va. Pero pues hace un par de cosas. En su transformación. Bastante interesante. Si. Se los puedo recomendar. Sin ningún problema. Muy bonito. Muy bonito. Me gusta. Pero bueno. Yo me despido. No sin antes recordarles. Que si les gustó este video. No olviden dejar su pulgar arriba. Y suscribirse. Si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita. Para que YouTube les avise. Cuando subamos un nuevo video. También los invito. A mi canal secundario. Vivo Place. El cual les dejaré en la descripción. Y visiten mis redes sociales. Claro que si. Porque también ya tenemos Twitter. Así que los espero allá. Y recuerden compartir. Este video. Con sus amigos coleccionistas. Yo los veo en la próxima. Los dejo con Nitro Zeus. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!